Hola, señores, Miriam Mendes, Fernando Hernández, Margarida Álvarez, Brian Estrella, Manuel Eduardo Torres, José Manuel de Dios, nuestro alcalde, el alcalde ingeniero César Álvarez y nuestra secretaria, Ana Gabriela. De inmediato, vamos a pasar a donde Ana Gabriela, siendo las 6 y 42 minutos, damos inicio a esta sesión ordinaria 02-2022. De inmediato, pasaremos a donde Ana Gabriela. Buenas noches, señor José Manuel de Dios Marche, presidente del consejo. Señora Valeriana Mercedes Álvarez, vicepresidenta del consejo. Ingeniero Oscar Estrella de Lance, venidor. Y el señor Manuel Eduardo Torres, venidor. Todos en presentación del Partido Revolucionario de la Universidad de México. Señor Julio César Peña Pichardo, venidor, ausente. Licenciado Fernando Miguel Hernández, venidor. Y la licenciada Miguel Elena Génez Castilla, venidora. Todos en representación del Partido Revolucionario. Asistido por el señor César Álvarez, alcalde principal. De inmediato, vamos a conceder a someter el acta anterior 13-2021 ordinaria, 14-2021 extraordinaria y 15-2021 extraordinaria. Y a los colegas del presidente de los colegas del Estado de México. Aprobado. Y a los colegas del Estado de México, a los colegas del Estado de México. Aprovechamos en la misiva a defenderles un candidato de salud y felicitarles por el trabajo El propósito de esta comunicación es informarles que la empresa Indueca ha venido a nuestra comunidad a petición de uno de nuestros habitantes y dueño del negocio, Colmado Mastrevi, el cual le ha solicitado la construcción de una media cancha para los jóvenes que aquí habitan. Los representantes de Indueca ya se nos han aceptado y nos solicitan la aprobación y acompañamiento de este ayuntamiento para los temas de aprobación del suelo, del suelo en TSEMA, donde pretendemos construir la cancha, así como la elaboración de los planos de la media cancha por parte del Departamento de Planación Humana del Acompanamiento, para luego que esto sea reposentado en el INE y de esta forma también poder obtener la aprobación de esta institución. Agradecer un gran tema con las firmas y las pretensiones prestadas a nuestra mayoría, cordialmente, también condenamos el presidente. Bueno, lo puede acusar, no está secretario, si hay un problema, no lo acorrega, no está en la palabra. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Nuestro señor Ricardo, presidente del Consejo, y colegas misiones de la periodista comunidad. Y realmente ya los ejércitos de Indueca nos visitaron el pasado 17 de año. Dicho sea de paso, no estamos a la medida que es un ganamiento paro, pero el corazón trabajó en su voluntad, tuvo asistir, pero nos tuvieron mucha participación. Ellos realmente harían los claros, nos explicaron en esta visita. Ellos lo que quieren es la aprobación, la conjeción del uso de suelo, para entonces luego nosotros dirigirnos al INE, porque ellos tienen su propiedad del INE, y buscar la aprobación de ellos. O sea, todo está en un proceso de aprobaciones, con INE, que exigen para ellos poder elaborar el proyecto. E inclusive hemos manifestado que no solamente pretenden hacer la cría cancha, sino también un área de recreamiento infantil para los más pequeños. Entonces, ¿qué es? Que ellos nos informan que el área que ya ellos vieron y vinieron y que les interesa, iría totalmente cerrada dentro del complejo para que la Junta de Vecinos regule el horario de acceso a esas instalaciones. Así que yo les pido, en nombre de comunidad, que dentro de lo posible sea aprobada la conjeción para que el INE pueda proceder. Y me exigen que todas las aprobaciones estén antes del 20 de febrero. Bueno, yo creo que después de escuchar esa motivación que hizo la colega 20 de febrero, yo creo que esa es una oportunidad que no podemos repreciarla, yo creo que ojalá que tengan 20 empresarios y quieran hacer bien 20 de febrero. Entonces, eso es algo que tenemos que aplaudir. Entonces, como lo decía que yo, que estén de acuerdo, vamos a levantar su mano. Apojado.